Esta casa es de venta, 135 mil dólares, muy bonita, vamos a verla aquí por delante. Tiene garaje doble, tiene cuatro cuartos, dos baños, tiene un cuarto de acre. Esta es la cocina, con todos los electrodomésticos, este es un clóset para ropa, y aquí está el otro clóset de la cocina, está pintadita, tiene fogón, nevera, está la nevera, de dos puertas, tiene el fogón con autolimpieza, tiene el horno microondas, tiene aquí, y aquí tiene lavaplatos, tiene agua propia, esta agua no hay que pagarla, esta agua es suya, es propia, tiene, este es el clóset de la cocina, para guardar los alimentos, esta es la nai, completamente cerrada, una nai con sillitas, está completamente cerrada, un cuarto de acre, 10 mil pies cuadrados, con agua propia, tiene, este es la sala comedor, tiene, esta casa tiene, tiene tres cuartos, dos baños, este es el primer baño, el baño social, muy bonito, tiene vista, tiene vista, hacia afuera, el baño social, esta es la primera pieza, con su clóset, su ventilador, tiene dos ventanas, tiene mucha luz, es una ventana, y esta es otra ventana, este es el clóset, la ventana, la planta de tratamiento del agua, este es el clóset, para la ropa, al día de acondicionado, tiene detector de fuego y humo, este es el segundo cuarto, también con ventana, con clóset, con ventilador, una ventanita, aquí está el clóset, en la segunda pieza, tiene piso baldosa, aquí hay otro clóset, se llama clóset de ropa, aquí está el aire acondicionado, este es para la londra, este es para la lavadora y secadora, y aquí para lavar las escobas, este es el tractor que yo necesito, este es el tractor, el garaje eléctrico, esta es una puerta que salía del garaje, este es el aire acondicionado central, y la planta de tratamiento del agua, este es el garaje con una estufa, el sector de un sello, aquí vemos dos piezas, el baño, la cocina, la sala comedor, aquí vamos para la pieza principal, aquí hay otro clóset, otro clóset para ropa, esta es la pieza principal, con el baño principal, tiene salida la NAI, usted por aquí puede salir a la NAI, aquí sale la NAI, cerrada, aquí se puede sentar a tomar un cafecito, con toda la familia, en esta casa usted puede hacer una piscina, tiene terreno para hacer una piscina, esta es la pieza principal, tiene tres ventanitas, piso de baldosa, la pieza principal tiene dos clósetes grandes que puede entrar usted perfectamente, este es el primer clóset, y este es el segundo clóset, o sea, el clóset para el hombre y el clóset para la mujer, y este es el baño, con el sanitario, con otra ventanita, y unas ventanas por todas partes, sanitario, con la luz, y aquí tiene todo para, es una persona es habilitada, tiene todos los aparatos para que la persona se pegue, pues no se caiga, aquí tenemos la ducha, Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, casa de tres cuartos, dos baños, garaje doble, casi mil setecientos pies cuadrados bajo el aire, este se ve la vista de la cocina, ya me acerque a Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.